El ex presidente Alejandro Toledo se encuentra en el ojo de la tormenta, no solo por la sentencia de 18 meses de prisión preventiva dictada en su contra por el juez Richard Concepción Carguancho, sino por la avalancha de divertidos memes que surgieron en las redes sociales a raíz de su situación legal. En la siguiente nota, un recuento de los memes más ingeniosos que tienen como protagonista al líder del partido de la Chacana. Alejandro Toledo ha sido incluido en escenas de recordadas series y películas, ya sea como la reconocida House of Cards, convertida para la ocasión en House of Life, Star Wars o Pato Aventuras. Otros memes bromearon sobre la supuesta predilección que tiene el exmandatario por bebidas alcohólicas como el whisky. Algunos cibernautas publicaron también ingeniosas trampas para capturarlo, a raíz de este desmesurado y a raíz de este desmesurado, a raíz de este desmesurado, a raíz de este desmesurado. La entrevista del expresidente a RPP, en la que se cree tenía unos tragos de más, también fue recordada en redes sociales. Raúl, acabamos de venir de Tacna, en Moquegua, y ha sido una recepción extraordinaria. Fuimos alito número uno. Yo sé que no era el lugar más propicio para hacerlo, pero lo hicimos por una razón de convicción de la permanencia. Y como no podía ser de otra manera, el también exmandatario Alan García acompañó a Toledo en algunos memes. Lo cierto es que lo publicado en diversos memes no hacen más que reflejar el clamor popular. El deseo de miles de peruanos de ver al expresidente tras las rejas.